Sé que rapeo bien y por donde los tiros van, nada que ver ni que demostrar A pesar de no seguir más, la moda de ahora sonar todos igual Mi barco de vaivén, sin anillo entrar, bailera mueve las caderas, hazme olvidar Parguera, mueve esa droga morena por cast, vendiendo a tus colegas jenas enajenarán El remedio, la cura, fuego de cobertura final, solo cenizas y pisteras Haces guiones y ni tú ves la película, hazte la incrédula, mirada picana Para meter el dedo, mete todo el puño en la llaga, observa la cuerda tensada del yugo Hoy llenamos la sala, la grada y mañana, en mi velatorio ni uno, pepe pena pudrirte conmigo Nota en mi mano el frío, el pálido, el atez que deja alquímico Sin carne de bolido, correr no es válido, humor ácido, no me hago el simpático Rocky como a sub, swag de barra de bar, salsa de kebab, pume una de luna llena Pa' llevar la escena, me da pena, hay que pensar, cabezo sin snapback, espaldas que guardar Mis entrañas no entran en razón, vive vietcom, me detesto, muerdo el estiércol Regar los tiestos, rezar mis muertos, porque sé que si cielo estaré lejos de ellos Yo, hacerme dar a Kiri por ti, yo estaba sentada como viéndolas venir Se han encontrado una lengua en la basura y hablan de mi Con mi corazón en crisis, dándole play a catar Si, si, fumando huevas de Faberge, tu deis madre y apuesto al seis Del gris al beige, que palme tu madre y tu mujer en el mismo mes Caer en el beber, morir solo en el vide Sonido sitio para un día como hoy Mira a este pibe, algo odiado así te folla Le estoy poniendo chichetas a mi memoria Se me caen los recuerdos y a ti conco la boya Preme tu mente o solo tus piernas ronca Arañame la espalda, pide risas y no rosas ¿Quieres la cubetería de plata? ¿No? San el caviar, versacho, coca en loca Guapa, me voy a quedar tupida, he salido hasta las tantas Me van a salir ganas, pero tus penas me atrapantan Me duréis igual que el móvil y la tocha, la Esteban Tres rayas, colega, mira los barrios progres Hablan por el WhatsApp, sus camisets son de una marca registrada Tengo pesadillas, primo, me come la almohada Tú solo comes techo y a ti la oreja, tú Contando los segundos entre yo y el otro mundo Jugando a ser Dios, cabalgando sin rumbo Valoro igual, resultado que esfuerzo Si en tu vida falta más color que el meser te cobre un lienzo No estoy en eventos de raperos con raperas insultándose y dejándose mal Por dos o tres monedas hacen competi para ver quién es real Pero ninguno es real, el rap no va de eso Si me encuentro espeso, fumo y vuelo Cuento hasta diez y otra vez me vuelvo a quedar en el sitio Este mono que tengo en el hombro va a acabar conmigo Digo, desnúdate y te lo hago a lo vikingo Sé que Oxford no me pagará una beca Pero mamá, por lo menos hago letras Cambiar la dolce vita por supervivencia La paz por violencia Evita el callejón en el que muerte acecha Cargo de conciencia Esperanza perdida Resina, resina que arda mi retina P91, guárdalo en vitrina Hay peligro aquí, se me está viniendo encima Esto es un chin, champán, trin, tirantán Muerden más de lo que pueden tragar El tiempo pasa y no perdona Te levanta de la cuna y te ayuda a reaccionar Familia Judas, ¿quién coño quiere tu ayuda? Si es basura, carne cruda, sin vacuna Que se lo hoy estudias y mañana curras Su marido le reviente y no denuncia Un día voy a hacer que arrasa en Miguel La parroquia donde me confesé por primera vez Observé que sin pasta no había fe Ya ves tú, no habrá cruz de Jesús En mi ataúd no habrá cruz Se la vi principio y fin negro betún Esta es mi forma de ser, no sé cómo lo ves tú Ni George Bush ni Kate Moss están ardiendo Como las antorchas del pueblo y yo negro Tu vida no es difícil, es Hello Kitty Si vivís en Madrid no hables New York City Veo pintamona, Simona Rafi Que yo chichis, la cuerda de Judas, capichi Por treinta monedas, por un par de fetas Vendes tus colegas, ni se olvida ni se arregla Tiran más dos tetas que dos carretas Que mil promesas, que tu familia entera ¿Qué esperas? El mundo gira sin ruedas Sin frenos, sin prejuicios Verás lo que hagan que veas Dame mi herida, acomodando mi amor Rollo, me importa tu vida Y esa mierda es Carabaj Love France Con más cojones que cabeza, mira el sol, sale y bosteza Con los párpados de luto para ver si alguien le reza Comida podría en la mesa Hoy se centré las cejas, mal humor para la cena Pan duro para la merienda Y mierda, solo veo mierda en vuestra acera Vueltas, ya di mil vueltas De campana y penas De nuestra yemas Bajándome por los pulmones hasta las mismas entrañas Madre, madre, me viste entre sonrisas Que me inten guapa, estás mejor callada Y me gustas más ausente Menos veinte grados en la frente Rozándole hipotermia en el parque Nunca, bájate a verme ayer Pensé en mandar toda la mierda Y compensa más el colocón de tu entrepierna No me enaloga Que he puesto de ella puertas de mierda Solo buscaban tristetas que les jodan Fui con Jaime dando tumbos Haciendo papirofix Y aprimo el dúo de la tos Y que le jode mi boya Sé joderles a ellos A mí me jode este invierno Y de madrugada al sol Voz y feo por la calle Voy sin rumbo, hecho un asco Quemando odas Pisando charcos Rompe ese tarro Que no guardaba nada Y ponme whisky con hielo Que todavía huelo bajo Hipotermia, amor, leyenda Desconfío, frío Calles de dolor, el mundo es tuyo Sin saber andar quisieron recorrer la luna Sonetos sin fortuna Son tan solo uno Y hubo un tiempo en el que me culpaba de mi suerte Pero he aprendido a quererme, a respetarme Murieron los ángeles Dije adiós a Blanca One love por el Lucas Medio gramo en la postdata Y claro, la vida es una mierda Dicen todos Te venden la moto pa' que estés mucho más cómodo Dame has y gospel Me siento como Dios Ten cuidado si eres cerdo No vaya a comerte el lobo Ay señor Que no le pase nada a mama Que el tiempo devuelva lo mal que le ha hecho pasar ya En vez de ir a clase Prefería estar en la cama Y sin casi darme cuenta Hacer mi historia en pentagrama Son cobardes Se que se esconden Si me entero donde la calle olerá cadáver Viven en el sueño de rap para contrato Yo vivo en la city del cuélate y te mato yo Me faltan ganas y tiempo para explicártelo Estoy cansado de nunca encontrar la gloria Llegados a este punto Mi memoria es fúgubre Blanco y en botella La mierda Todos los son Los de P91 Fían duro en vaso de tubo Los perros están comiendo tus sesos de un cubo Yo no fui Yo llegué y vi lo que hubo Ella osulo Cupido mi verdugo Les hago zumo Uno por uno Se quedaron mudos El mundo desnudo Yo resto y sumo Sumo Con prefijo 91 Fórmulas 1 En el cielo los marcianos Ya que a gramos y billetes Tatúate Va a tumpir sin ponte Le dices Esos nenes no hacen cheles Pa' volverse millonarios Compran ese chándal y lo queman en el barrio Diluvio Y yo sin arca ni estudios Voy conectando Fumando plutonio Escupiendo sucio En el estrado Agobiado Mi abogado de turno Willy con prefijo 91 Un infierno dentro Una bala en la recámara Que mi dolor no parará por miedo Tenemos la verdad delante Y si queremos seguiremos ciegos Yo no soy Tom Hank Pero esta casa es una ruina Como Bombas El Guernica en mi cocina Paradoja El sol brilla en los peores días La única verdad es que todos son mentiras Dime tú a qué aspiras Dime tú qué esperas Mi vieja ya se ha acostumbrado a mis ojeras Grupos de terceras se han tirado a la piscina Edu os ponen pompa Jorge os unta vaselina Y van de killas Y van de gangstas Si pillo el micro matanza en Texas No ha cumplido 15 y el niñato va de 19 Es la desevolución del hombre que vivía Darwin Salir al barrio es vivir Jumanji Mira las calles son un safari Entro por la puerta y ya están de Jari Es apoyar a mami Es apoyar a papi Al final mi cama y hoy un maniquí Todas quieren un capullo que se mate en el gym Mi vida es outlet Mi rap es pulmet La cuerda de Judas Project Es Reconbeat Baby La droga y las caries Tu lady se corre con los vídeos de mis recitales La verdad duele La mentira duele No va a mejillas en tu pusilla Guardo punciones y retales Con mierda en mis cajones Rayando corazones En cortezas de pieles Bordando hue en la mesa Sin dedar con alfileres Para no escribir mediocre Mil mentiras como ustedes No me entiendes No sé Huele a sudar como ayer El sol puso el mantel y te quemo Hoy púdrete Yo me chequee pa' sacarte los colores Y comerme de ahí abajo Los bombones que te escondes Golpa Bebo tus vícte licores Y sangro cada fruto Es para desangrarme el lunes No me toques Desde que hablas puta Si no me jodes Mis falsos chichibles Pa' mis días solo veces No sé Más que pensar gilipolleces Bote Mi sucio sudario 30 veces Soñé en ser Almanaque de tus meses Soñé en tu yacija De agasajos en sombieles Hijos puta Estoy reservado en 92 Del frío al hambre al cielo Tronco nunca ni aunque deces Salimos tarde Brindamos y nos caga el sol Y con su marrón pinto Tu nombre en mis paredes No duele Ya me acostumbré a pisar cristales Verá en su portales Entracé por las fiebres Viví por mis quehaceres Achícar tus sudores Arranqué sus mil puñales Y escupí a esos cabrones Estoy haciéndolo latir Estoy haciéndolo latir Estoy haciéndolo latir Estoy haciéndolo latir Estoy de luto como en casa de Bernarda Alba La fe te arropa pero de la muerte no te salva La iglesia miente todo puta propaganda Elefantes contra hormigas no elefantes contra Juancar Vivo en un país de postureo y ambiciones Leitmotiv prefijo 10 cojones Estoy malviviendo en una selva de hijoputas de uniforme Aprendiendo a hostias como el Lázaro de Tornes Todos son reales con sus forros y sus calles Van en plan auténticos y dienten a sus padres En el cielo de Occidente llueven donuts Y en el cielo libio bombas de la ONU Buscaba salida y se quedó en la entrada Como Eva Todos morderíamos manzana Mi generación no es la del 27 Pero casi Nova Mejías Trama vaina con los Anunaki No me queda nada que demostrar Me da igual llenar o transmitir No me queda nada que demostrar Del rap no vas a vivir Eso de meter la cara debajo el bifo Mi nombre es Corial, mi grupo prefijo Es cara abajo como Harrison y Ringo Mi casino no tu bingo Antes era un grío y ahora corres tras mi equipo Con mi nuevo disco, gallinejas y entresijos Lo estoy pitingo, lo distingo, budrón en el laberinto Bebo y río, grabo y chido Se multiplican como gris Las flores que no te regalé cuando te vi Llévanmelas al cementerio si fuiste mi queen Lo de ponerte de luto, ni lo pregunto Ya irás con otro puto y ya harás la que me hiciste a mí Catarsis, metástasis, Madrid no es megatrick Rap es iguanabies, caramelo, sassy, níquel, escarabac, fritel Y tu face que te flipes, Twitter que salpique Que tengo la fórmula, recapitula, estrangula El rap a otro parque con la música Red Bull Brugal es tu oportunidad Aprovecha la chula Ponto a la cara de Drac Espérame a la hora de los bostezos De las moscas, de los rezos Venme tus puñales, son de atrezo Muérdeme el cuello, putas, guardar silencio Vivir así, brim, no está siendo easy Odiado como un lunes, niñatillas Hello Kitty, aline al piti, que estoy con esto Bailando con la linda vida fea Como Betty, no, ya me cancelo entrar el pan con mierda Quieren coser mi boca, con nido de pesca Estoy mejor que ayer, girando la rueda Quemando, quemando, piti, quemando la huela Hoy brindé por mí, no por ella, no, no por esa Bordando ego en la mesa Quiero escapar, joder, deslíbrame de esta De la sangre de lunes, de esta soga Quebra mi peta Apático, aúlico Dentro de ti, latilo y es lo único Mi otoño quísico, cultiva tu ego El mundo está sin bragas Y yo esperando a desnudo A mis chicos de la guarda Estoy que muerdo Quítame el hambre Más tica mi invierno Guardate el mechero Pa' quemarme si eso Cociendo los remiendes de mi puta vida En los Halloween Esto no es Brooklyn Esto es la droga de penas Más mamis que papis Fuera el sostén Pa' que aumenta la temperatura Esto es un cuento sin enanos Ni brujas con verrugas En los Halloween Esto no es Brooklyn Esto es la droga de penas Más mamis que papis Fuera el sostén Pa' que aumenta la temperatura Esto es un cuento sin enanos Ni brujas con verrugas Sombras del presente me atormentan Sombras del pasado, del futuro Nunca tengo en cuenta Solo apoyo la opinión Que más me convenga Y aún así No suelo tomar nunca la correcta En esta línea recta Hay una circunferencia Que cuando acaba el tramo La manda donde esta empieza Y así una vez tras otra Una vez tras otra No lo entiendes Es el fin de la historia Se propaga histeria Miedo, pánico Los chavales de prefijo Han vuelto Estaban organizándolo Saben a quién acudir Si quieren espectáculo Danos la tarima Y nos hacemos cargo En este mar de amargura Las sirenas son mudas Se seducen y luego te hacen pagar la deuda Algo brilla en este barrio Y te aseguro que no es oro Solo humo, solo barro Solo fluyo, solo beso De memoria la introducción del libro Todo es lo que vivo Desenlace lo que busco Ya ves que sigo Página por página Buscando el modo Estando ciego Les dejo nudos De memoria la introducción del libro Todo es lo que vivo Desenlace lo que busco Ya ves que sigo Página por página Buscando el modo Estando ciego Les dejo mudos Hoy de no tengo nada Nadie cree tu bla 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 Ficha lo corte escorial Sobran las palabras Viviendo en dúo Me hago el chulo smoking house Sangría de desayuno Y tú no, no tengo nada que demostrar Ojo por ojo Te hago un destrozo Pío el micrófono y me lazo al rojo Como mi hermano niño Ojo socio Todo negro y rojo Negro y rojo Quiero el divorcio Trago de rompárselo Autotune molo Top canto mejor solo Voy a ver El fin y mascado el dolor Se me está quedando carita de miedo El perro de puerco débil perdedor Chica me enamora así que no me juego Si gano, si pierdo Tengo tu calor Tengo tu consuelo Si fallo al hacerlo Fumándome medio De un mustafal sol Eres chica pum pum Tengo tu bombón Sin suceder Daneo Chato lo barato sale caro No hay dos disparos Huyos petardos Vas inventando de nada Fardo Yo no Os quedasteis en el éxodo Mamá machácalo Eres mi escarabajo Pelotero Prendete el cañón No tengo nada que demostrar Prefijo 91 está La movida de Jorge Scoria No tengo nada que demostrar No tengo nada que demostrar Prefijo 91 está La movida de Jorge Scoria No, no, no Tengo nada que demostrar Te tengo que tomar Tengo tu bombón Sol, sol, azúcar y salsa Basta las escaleras despacito por si acaso La vecina está chinada y pega gol No espero paso Se me cae la casa La grimina es en tu vaso Ponle hierba a la pomada Y sácame fuera del barrio Cansado de tanto buscarlo La nevera está vacía El patio lleno de niñatos Yo flaco con huevos Me bajo y lo saco Jodido y roto En el pecho Lo guardo De buenas todos vamos Y de malas cuando quieras Quemando canela En el nirvana Nula pena Bailame El agua caliente A mi cena El hijo de la anda Tiene mierda entre las yemas Pero es fuerte, es fuerte Miente al sol Y nunca duerme Fatigao, valiente Delgadito, buena gente Lo sabe y se miente Atrapado entre paredes Escápate de eso Por quien te saco del vientre Quien te quiere Quien te achucha Quien te mata Jodete de hambre Dijo hormiga La cigarra Pan de uno de ayer Voy rascándole las migas El dolor mal que lo siente No sabéis leer entre líneas No vale hispana Mis chicos siempre van firmes Sois falsos y tal Como descansar Un fin de lo aprendí hace ya Jodidito con mis pibes Todo según el culo del vaso Por el que mires No me representa comer pollas a dos manos Conduzco bicicletas sin frenos color morado Mi futuro es negro pero brilla como el ébano Te hablo de prefijo 9-1 en tu micrófono Y vuestros culos chupan culos por colabos Y vuestros culos no se venden al diablo Y los que peguen a una tía se corten el rabo Porque no son hombres Mucho amor pa'l ramos Estoy tirando bifo a mi alter ego Apostando todo al mismo número y al mismo juego Ya no dan crédito ni a mi ni a mi tarjeta Ellas los prefieren más modelos que poetas Yo no perdí mi fe Nunca tuve fe Todo se mueve por el puto interés Las agujas del reloj devoran horas y minutos Fruto La semilla se ha hecho árbol y ahora da su fruto Hipotermia Buscar salida Rey sin reina Sin guida Con la corona hendida Treinta monedas La cuerda o la vida Me encanta besarme con esa desconocida Guardadita Cubierta a mi espaldita Estática, estadísticas, estalactitas El baile de mandíbula La bolsa de basura desfigurada Volve a supurar la herida Y la yugular Con la música en las últimas Lejos del caviar me tuve que alejar O volarme la nuca Tu novio el jurapa Lleva máscara y peluca Sácame o mátame Por buena conducta Mi grupo es Joprefi Nos pilló la profe Nos dieron las doce Primo le hicimos la trece Es Q, E, Zenife, ni gilipollez No me mojo el culo Por un par de Bienvenido al mundo Códigos y números Escrúpulos Si sabes algo Escúpelo Cállate Lo es por tu viembro Me vas a echar más de menos Que el tionque al veneno Lapso Y yo, puto Tú no Solo Hay ojos que ven Hasta los pasos que no has dado Volando en el plateado Aboyado Todo guardado Altercado Pescado Vendido Primos hermanos Vive de ti el estado Puto Me huele a otoño Bésame lento Si caen las hojas Mis neuronas Ladrimita Los recuerdos Le llora al folio Grito por dentro Me grapo Lo de al cuello Me grapo a tu cuerpo Que lo que no Puta Ya no me escuerce Tú pisen mis heridas Me acercará por las noches Nací un doce En el doce de octubre Morirí un trece Pintándole las uñas De colores a la muerte Rodeado de gente Apático Ausente Como Sócrates Y las dificultades Echan su vientre Como restos de tu boca Entre mis dientes Todas las gritas De mi cuarto Llevan tu nombre Y volví a devolver Fumar desorden Buscando en la cartera Un trocito más de tu miel Y encontré Cochambres Pachatán Y chinches Y un monocris Subido a mi hombro Triste hablándome de usted Anoche me confesé a Yahvé Me habló del miedo De mi abuelo Y de su llama En el jorde Volverá a nacer La guerra y el coser Joder Hashem Dame las alas Pa' no arrancarme la piel Nena Dame de beber Escribo kawala En tu ser Escápate Llena de cielo A tus pulmones Búscate tu sitio Y recicla Tu Orgullo español Rototipo Ciudadanil El santo de la matanza Bautizado San Fermín El 7 de julio Fiesta sanguinaria Monarquía impuesta En una falsa democracia Partidos políticos Luchan por España Juventudes mileuristas Población mayoritaria Calidad de vida En manos del gobierno Diez absurdos mandamientos Para lavar tu cerebro Dinero La fuente de tu vida Capitalistas Abarcan nuestra economía La iglesia te ataca Con su puta eucaristía Revolución en las calles Destruyan comisarías Prohibiciones varias Normas del Estado La mayor mafia del mundo Se llama Vaticano Sufrimiento palestino Mientras aumenta el palo Domingos a la parroquia Que perdonen tus pecados Terrenos codificados Pregunten que ha pasado Familia numerosa En 30 metros cuadrados Han de convivir Pues es lo que les conviene Dedicar una vida Por un par de papeles Con piedra tú Dogmas y creencias Sus Normas y reglas Ciencias Letras Conciencia alerta Viajes adentro de ti Y al centro la tierra Por aquí Los kits Fichan el mundo a su manera Si Máquina y pólvora Humano evoluciona Cerrando bocas Como Bobby en cada estrofa Dando que hablar Como la tocha En madona Mandando al sistema solar Basura y personas En la cola La moda Condilatas y gorra Comer rao y gramo Para estar en la onda Es perder Ganar Cosa de apostar Hablando por idioma Moría el palabra What up Desencajar Piezas de un puzzle Sin abrir todavía Tartamudear Dudar Decisiones turbias El cielo Nos mira desde arriba Los guardias Con recelo Toxnobio Con envidia Ha 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 Deriva nufragando En las esquinas Has cerrado mis cortinas Pa' quitarme los escombros He pasado media vida Con peso bajo los hombros He matado el calabobos Con el humo de mis ojos Recuerdos y carne podrida En mi cuaderno Sabor a infierno Y hojas secas Yo requiero infierno Amor eterno Para los míos Fatiguita Pa' estas penas Hoy no bajo Estelmedia Que me sé los medios Parir a medias Con tus medias Y tus miedos Me sobran huevos Para hacer varas Os cerdos Que se mueran Los poetas Que te escribieron Son soletos Tu vida está rajada Y sus sábanas Mansadas Aquí no queda nada A quien le importan Tus vainas Guarde lo bueno En tarros de mermelada En la calle Escribir versos Sin partirme las caras Que la suda Que no le guste A tu compi El traperazo Mis compadres Van tu moco Dejándose el mazo La linchera Huele a humedad Hacia humo barato Aquí el más tonto Quiere taja Y solo se lleva Los tajos Martes 13 Prefijo Tus historias Mis maneras Desde la guarda Tu genia Hermanos y camaradas Desde siempre Y para siempre Padre furia en las encías Mi patria es mi familia Y tu culo mi bandera Solo nos queda salpa Que es cuezan más las penas Lagrimitas traicioneras Te la clavan por detrás Su fin fin Ve por pan Quieren pum Que les jodan Naufragando en la rinchera Ahogados en alquitrán D-L-T-B-S-M-13 Fieles Madrid Sur Ya conoces nuestro nombre Yeah Que le den por culo al resto P-91 Loco Acabemos con esto D-L-T-B-S-M-13 Fieles Madrid Sur Ya conoces nuestro nombre Yeah Que le den por culo al resto P-91 Loco Acabemos con esto Escala de sol Será la luna la que hable La que moverá el tablero Cuando todo acabe He renunciado al amor Vas a devolvérmela Ella, ella Solo ella, ella Yo tengo la cartera vacía Colonia barata Y un móvil sin llamadas perdidas Será porque no me relaciono con nadie O porque nadie quiere Palabritas con Jaime Me la suda Ahora estoy topuesto de alcohol Si mañana me levanto Buscaré algo mejor Y si no me responden Las manos que le den al mundo Música por necesidad No beneficio propio Coño Estoy perdiendo el equilibrio Droga no es mi punto de apoyo Tío Somos híbridos De una de cal y otra de arena Si a mi funeral irán mis padres No mis hijos Unos más Otros menos Siempre ha sido así Vas a cambiarlo Ahora infeliz No te lo crees ni tú Oigo voces No palabras No consejos No limpiar el polvo Del estante ajeno Salvar el culo Ante todo Solo unos pocos nombres El resto hambre Hombres y hembras Pidiendo lumbre Tienes todo y te quejas A mi me joden Lo tendido no se seca Siempre llueve Bar de troya Ni piedras joyas Bar de troya Please Please Bar de troya Ni piedras joyas Please Please Ven ti saca media No perderme sus piernas Regresar como si nada Que la música da vida O me la da lo que nos queda Pero espera Que el diablo no viste de Prada Llevo su olor en la armada Y siete estrellas Madrid, música y Eugenia Romper esquemas Tengo un pentagrama Medias dibujado en su cadera Mis bancos yo Semáforos de risas o de llantos He visto al pipa de turno Tararear muchos lo intentan Na 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 Sin estrategias Me parto la cara Por lo que tengo hoy en día Golden Virginia Mansiones Miseria Zapas rotas Melodías Y una puta vida cuesta Mi familia no está en venta No, hasta las tantas Mañanas con ojeras Viendo como pasa el tiempo Estoy tirado en la acera Diecisiete primaveras Fiel a los que están joder Por ellos me levanto, eh De la luz que está No quiero nada más Por siempre Es lo que quedará De la luz que está Le vi la capital Por siempre